¿Qué pasó con el tema de Alejandra Baigorria finalmente? Que te denunció... a ti no te denunció, perdón, a Guti. ¿Qué pasó con... Yo le perdí la onda, o sea, le perdí el hilo al tema. Cuando nosotros dejamos de frecuentarnos, ya yo no tenía nada... ¿Tú sí estuviste con ella o fue tu amigo mágico? Tuvimos un asunto ahí que nunca terminó explicado. ¿Ya? Y que como en ningún momento lo dijimos, yo decidí nunca más decir nada al respecto, ¿no? Y ahí quedó. Y ahí quedó. Pero tú eras el que habías grabado, creo que, las llamadas con Guti. Que tú le habías tratado de ayudar en su momento, ¿no? Yo traté de colaborar, de hecho, dentro de todo el proceso legal participé como testigo de un par de eventos puntuales. Incluso cuando ya nos dejamos de frecuentar, en algún momento me volvieron a citar para que yo rectifique mi declaración. ¿Rectifique o ratifiques? No, para que repita lo que había dicho. Ya. Y fui y repetí exactamente lo que había dicho, ¿no? ¿Y qué habías dicho? Yo había... a mí me citaron como testigo de dos eventos puntuales. Ya. Dos eventos que ella narró. Eh... Me parece que el primero era el día que ella trató de salir de su casa y que ella contó que él estaba ahí y que ella no podía salir, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los eventos. Y el otro evento es el día que se grabaron los audios. Que habíamos varios ahí en el momento, pero nadie más quiso dar la cara, ¿no? Claro, nadie quiere meterse en un rollo judicial, decir que te citen, etcétera. Nadie te quería embarrar al respecto. Entonces, de esos dos eventos, yo participé como testigo y sobre eso fue lo que yo firmé, como testigo de eso. ¿Y qué opinión tienes de ese tema? Porque creo que al final no quedó en nada, ¿no? Le perdí el hilo. O sea, no sé en qué terminó. Me parece que he leído que se desestimó. Sí, creo que sí. No quedó en nada ahí. No, no, no. Me parece que quedó en nada. Mira, no sé. La verdad es que tú sabes que acá la justicia te sorprende. Mañana meten, ayer meten preso a un policía que le mete bala a un delincuente. Sí, es una locura, es una locura. El otro día un albañil se defiende, le tira una piedra al ladrón. Sí, lo meten preso a él y al otro lo liberan. Y el otro ladrón para hacer un servicio comunitario. Con la justicia acá uno no sabe realmente. Sí, no sabes, ni compruebas. No puedes ni opinar porque a la hora y a la hora te dan la contra con sus resultados.